hola te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión recientemente la gente de kit plugins incorporaron entonces ese nuevo integrante a su familia cord es un ecualizador conocido con el nombre de core eq de cuatro bandas específicamente y con dos filtros para limpiar las altas y las bajas frecuencias nos dice la gente de kit plugin que este ecualizador nos va a dar entonces total transparencia sobre el sonido ya que emula las características de un ecualizador hardware moderno además está empaquetado en un instintivo diseño que nos hace recordar entonces algunos de los más legendarios ecualizadores analógicos del planeta vamos a mirar un poco entonces lo que obtenemos a través de este plugin y lo probamos obviamente para mirar su potencial es un plugin que no tiene precept de usuarios no tenemos ajustes de fábrica para probar con el mismo así que todos los ajustes tendrás que hacerlo siempre desde cero que es lo ideal básicamente ya que cada fuente de audio es distinta en sus características tenemos la posibilidad de jugar con el tamaño de la interfaz del mismo si utilizas un monitor táctil o si tienes problemas visuales y no puedes visualizar bien las etiquetas pues amplías el tamaño al punto que se te facilite esa tarea ya si quieres utilizar más plugin en pantalla pues puedes obviamente reducir el tamaño del mismo para que no ocupe tanto espacio luego tenemos la opción acá para activar el funcionamiento del mismo desde acá tenemos esa posibilidad desde que usamos el nivel de salida general del plugin luego tenemos el primer filtro el high pass filter desde aquí lo activamos vemos el piloto encendido y ajustamos entonces las bandas que tenemos aquí arrancamos en 16 hertz hasta 360 hertz para limpiar ese rango frecuencial de bajas frecuencias también tenemos en la parte derecha totalmente al extremo el low pass filter lo activamos desde acá y tenemos la posibilidad de limpiar desde 7 mil hertz hasta los 20 mil hertz es el rango frecuencial y luego tenemos las cuatro bandas la correspondiente a las frecuencias bajas la lf donde tenemos un gram knob para ajustar el corte de frecuencia desde menos 20 decibeles hasta 20 decibeles puedes recortar o realzar claramente la banda que tú elijas con este dial el cual arranca en 30 hertz hasta los 450 hertz y tenemos la opción de trabajar con dos tipos de filtrado por default tenemos filtro campana pero si quieres a jugar con esta banda como si fuese un shelving activamos entonces esta opción de acá entonces ya vas a realzar o a recortar de manera brusca básicamente la banda de frecuencia que tú elijas si ya quieres hacer un corte tipo campana pues eliges obviamente esta opción y ajustas la banda ya tendrás un realce un recorte un poco más suave luego tenemos la correspondiente banda las frecuencias bajas medias o medias bajas tenemos el nod para ajustar el corte o realce ajustamos el ancho de la banda que ya puedes jugar si quieres un corte bastante amplio que afecte las frecuencias circundantes a la frecuencia central o un corte muy preciso entonces llevas ese filtro a hacerlo muy cerradito muy narrow y tenemos aquí con este dial para ajustar frecuencia desde los 200 hertz hasta los 2500 básicamente luego tenemos el rango correspondiente a las frecuencias media altas tenemos el nod para ajustar el corte o realce ajustamos de igual forma el el ancho de banda y la frecuencia que arranca en 600 hertz hasta los 7000 hertz y por último tenemos la banda correspondiente a las frecuencias altas en donde tenemos para realzar o recortar tenemos ya solamente la opción de la frecuencia que arranca en 1500 hertz hasta los 16000 hertz y tenemos la opción de jugar con los filtros por default viene en modo shelving para realzar o recortar o puedes cambiarlo a modo campana al igual que el de las bajas frecuencias así de sencillo es este plugin como puedes ver con una calidad sonica bastante transparente vamos a probarlo entonces voy a resetear los valores los ajustes para eso voy a presionar la tecla alt y doy clic sobre el control y de manera rápida voy a llevar entonces los knobs a su valor inicial algo interesante porque facilita entonces llegar a su estado inicial o el default para trabajar con el mismo apago el plugin y tengo como referencia lo siguiente un loop voy a activar el plugin y empezamos con las bajas frecuencias el filtro el high pass activo es un corte bastante limpio muy musical me gusta vamos a mirar el de altas frecuencias el low pass filter aunque el loop no tiene un componente tan alto de altas frecuencias ya que solamente la parte del charles por allá es lo que percibimos que atenúa de pronto esa sección pero también igual que las bajas frecuencias lo hace muy bien vamos a mirar la parte de las cuatro bandas yo voy a aplicar entonces ajustes aleatorios simplemente para escuchar el potencial del plugin vámonos con ello me voy a aplicar el canal de la tecla del 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 canal sim y call y eso es básicamente amigos el Core EQ de la gente de Kit Plugins un plugin de ecualizador de cuatro bandas con filtro low pass y high pass muy transparente el cual va a ser útil en procesos de mezcla y por qué no puedes experimentar con él en procesos de pre mastering también y quizás integrarlo a tu cadena de plugin de mastering lo importante es experimentar con el mismo puedes hacerte con una versión trial del mismo funcional durante 14 días sin ningún tipo de limitante de hecho la versión que estoy utilizando en este momento para activarlo necesitas una cuenta de iLog así que es muy sencillo el proceso así que pruébalo y si te gusta lo que obtienes con el mismo la facilidad de trabajo y el resultado en el audio que procesas a través del mismo pues te puedes hacer con una licencia de este plugin actualmente en el momento de presentar este vídeo está totalmente rebajado su costo por ser precio de introducción así que aprovecha y llévate un excelente plugin core eq de parte de kit plugins con esto cierro esperando que la información compartida te haya sido útil si así ha sido apórtale a este proyecto a través de paypal recibimos cualquier tipo de donativo lo importante es la intención y si no tienes como aportar económicamente dale like al vídeo coméntalo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente una nueva revisión hasta pronto y bendiciones para vos chau 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 chau